Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeizan Aria Flores. Hoy daremos inicio a un nuevo curso completamente gratuito de una solución que me ha parecido supremamente interesante que actualmente estamos usando, hemos implementado para otro cliente, en donde o la cual es Mesh Central. Esta solución es una solución respaldada directamente por Intel. Es increíble, yo tampoco lo creía realmente, o uno de los desarrolladores e ingenieros de Intel, el cual tiene como base o principal interés en administrar los sistemas y servidores o computadoras de forma remota utilizando una tecnología llamada Intel AMT. La tecnología Intel AMT, que es la que tenemos acá, es una tecnología que está enfocada directamente a computadoras corporativas. Toda computadora corporativa, de la línea corporativa, no la línea hogar, o usuario final o general, sino que la línea corporativa de procesadores Cori 5, Cori 7, Cori 9, o principalmente realmente es Cori 5, son los que más se ven en el entorno corporativo. Esta línea empresarial, o esa línea de computadoras, tiene una tecnología habilitada por defecto, con credenciales por defecto, que ponen en riesgo la seguridad de esas computadoras, ya que estas computadoras, con esa tecnología de Intel AMT, nos permite administrar de forma remota lo que es la computadora así esté en nuevo reposo, o en modo suspendido. Entonces, en otro de forma, en modo suspendido, Active Management Technology, entonces, cuando está suspendida la computadora, yo puedo tomar control de esa computadora. ¿Listo? O sea, yo puedo instalar un malware, una consola centralizada internamente, y tener control de las computadoras conectadas a mi red, si tienen activo el Intel AMT. ¿Qué es nuestra recomendación? En lo posible, cuando se empiecen a hacer mantenimientos, cuando retomemos a la normalidad o algo, desactivar esas opciones o esas capacidades de Intel en el procesador. Realmente, uno busca acá un poco, no recuerdo exactamente cuál es la tecla que se debe oprimir, uno busca y te dice cómo acceder a esta plataforma de Intel a través de la BIOS, un módulo adicional de la BIOS. Entonces, él va a permitir administrar la computadora así esté suspendida. Lo importante es que estenga corriendo. ¿Listo? Pero ellos poco a poco fueron un poco más allá, incluyendo a CIRA, incluyendo ya después una solución más enfocada, más centralizada a lo que es Mesh Central. Este es más local, este no netamente local. Este ya es más tener un servidor centralizado, en donde yo me pueda conectar y administrar, ya sea por computadoras con el CIRA, con Intel AMT, o con un agente tipo TeamViewer, o LogMain, o Anidex, etcétera. Bueno, cabe resaltar que esta solución es, es la competencia open source, a Intel, a Anidex, a TeamViewer, a LogMain, y a ese tipo de soluciones comerciales que encontramos actualmente. Es completamente libre, está bajo licencia Apache 2.0, entonces puedes utilizarla, ya sea en entorno privado, o en entorno empresarial, completamente público o local. Otra de las ventajas que hemos encontrado con el Mesh Central, es que es la administración es 100% web. La desventaja de este, es que lamentablemente, solamente está para equipos, computadoras, por así decirlo, portátiles, servidores, computadores de escritorio, Workstation, Oli One, etcétera, donde se pueda instalar, el cliente, o el agente como tal. Entonces, eso es una, yo creo que puede ser una desventaja, porque lamentablemente, no tiene cliente para Android, no tiene cliente para iOS, pues, realmente nosotros, cuando vamos a asistencia remota, o soporte remoto, son principalmente equipos Windows, ¿no? Bueno, ¿qué más encontramos nosotros acá, con Mesh Central, o la otra de las soluciones, pues, tenemos otros proyectos, que ellos manejan, tienen su propia pila de web de RTC, aunque la última versión de Mesh Central, ya han mejorado este tema, es 100% web, nosotros la utilizamos, como servidor bastión, servidor bastión, es un servidor donde yo me conecto, para conectar a los otros servidores, que están dentro de la red, entonces, nosotros lo estamos utilizando, tanto como el sistema, conexión remota a clientes, como también servidor bastión, y pues, la ventaja de Mesh Central, es que nos permite auditar, las actividades, que realizan los usuarios allí, cuando dan soporte de remoto, o sea, yo puedo saber, ¿cuál técnico, y qué actividades hizo qué día? Desde que IP se conectó, y todo eso, ¿por qué se hace a través de un navegador web? Obviamente, nosotros, en lo posible, mantenemos actualizando el sistema, y pues, obviamente, lo mismo, teniendo en cuenta, todos los temas de las políticas de seguridad, realmente, con los servidores bastiones, es semanal, la que se hace actualización, que se revisan logs, y todo eso, pero, ya con los otros servidores, es mensual, o depende de las políticas de actualización y revisión, entonces, con esto, nos podemos ahorrar un servidor bastión, por así decir, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos nosotros acá? Bueno, acá tenemos el Mesh Central, por la introducción, de qué es lo que hace, cómo funciona, bla, 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 y acá nos vamos a la parte izquierda, y encontramos ya, el proyecto dedicado a Mesh Central, el proyecto, acá vemos, unos screenshots, como damos cuenta, de 100% web, aunque también, con el Mesh Commander, se puede integrar con el Mesh Commander, para que, utilizar el Mesh Central, como consola centralizada, como gateway, pues, Mesh Commander, si tú lo instalas de forma local, te va a reconocer las computadoras locales, así es, pero si estás por fuera de tu casa, con tu portátil, el Mesh Commander, no te va a servir nada, para administrar las consolas locales, entonces, ¿qué hace ahí? está Mesh Central, pues, para poder llegar a esas consolas locales, bueno, acá, cómo se instala la gente, la gente pesa 3 megas nada más, no es tan poco tan pesado, acá, algunas pantallas, ¿qué tiene Mesh Central, así de llamativo? esto, pues, adicional a eso, de administrar de forma remota, un computador, a través de un navegador web, yo puedo, y también de auditar, efectivamente, también auditarlo, puedo sacar detalles de la computadora, qué procesador tiene, cuánto disco tiene, etcétera, con un pequeño inventario, aunque realmente no sea un inventario en sí, permite enviar comandos, a través de la consola, lamentablemente, hay algunos temas limitantes, como por ejemplo, Control-C y Control-V, no sirve, o sea, yo Control-C, acá en mi computadora host, y enviarla a través del navegador, y decirle Control-V a la computadora remota, ¿no? hay unas herramientas, que ellos nos permiten, pues, para poder hacer ese Control-C y Control-V, que no es nada del otro mundo, solamente pegar en un espacio, lo que quiero pegar y ya, y listo, acá lo tenemos, es un ejemplo, encontramos también acá, muchos tutoriales, directamente el desarrollador, uno de los desarrolladores de cabecera, la instalación es súper sencilla, no es nada del otro mundo, ya vamos a ver que, a qué se refiere, o a qué me refiero, con que no es nada del otro mundo, pero bueno, ¿qué me interesa a mí? primero, me interesa que también conozcas el blog, el blog, realmente se mantiene actualizando, normalmente, una publicación por mes, también encontramos acá, el Girap, de ellos, que te recomiendo, que si encontraste, un fallo, un problema o algo, lo menciones, o lo subas, digan, mira, tengo este problema, y tengo por seguro, que ellos lo tienen muy en cuenta, y te lo pueden estar solucionando, en la siguiente revisión, o sea, es una comunidad muy activa, realmente, es una comunidad muy activa, por parte de Intel, y acá tenemos, pues, por ejemplo, mira, eso fue hace once horas, nueve horas, nueve horas, esta fue hace dos días, ya tuvo una respuesta, esto, mira, acá efectivamente, me están diciendo, ok, es un bug, hace cuatro días, el desarrollador principal hizo el comentario, o sea, es directo, entonces, está diciendo, cuando hago cliente en tal parte, pasa esto, y ellos van a decirte, cómo se soluciona, y qué debes de hacer, o qué, si se actualiza en la siguiente versión, o se corrigió en la siguiente versión, vale, entonces, es una comunidad muy activa, y que te invito realmente, a utilizar esta solución en tu compañía, a alimentar esta base de conocimiento, ¿no? Bueno, también tenemos el blog, lamentablemente, los manuales que tenemos acá, lamentablemente, no están actualizados al 100%, entonces, a veces, eso no se basa mucho, en lo que es acá el blog, como tal, para nosotros ver, cuáles son las nuevas características, que inicia en esa nueva versión, entonces, acá uno mantiene mirando, qué es lo que hacen, etcétera, por ejemplo, el 9 y el 8 de junio, agregaron un nuevo BNC directamente, y ya, bueno, cabe resaltar que acá va a ser una pequeña introducción a BNC, bueno, no una pequeña introducción, sino una comparación, ¿por qué no utilizar BNC con el gateway o con el relay server que ellos recomiendan utilizar? Lamentablemente, cuando probamos BNC, antes de hacer la integración con Mesh Central, eran muchos los problemas que se presentaban, realmente, en la configuración del cliente, entonces, no era un paquete estándar, para cada uno de los sistemas operativos, las configuraciones no eran las mismas, el cliente no funcionaba adecuadamente en todos los sistemas operativos, entonces, era más el trabajo del soporte de tecnología, intentando cuadrar un agente remoto, que realmente no le soporta al cliente, o al usuario final, entonces, aquí realmente Mesh Central hace fácil todo eso, y adicional a eso, le permite a uno administrar servidores geniolinos por consola, o sea, no tenemos necesidad de tener interfaz gráfica, entonces, también es una gran ventaja, y por qué no utilizamos BNC para esta alternativa, mira, tiene ya integración con el directorio activo de Azure, con, bueno, un tema de una aplicación móvil, bueno, Recording, definimos, Device Settings, bueno, etcétera, acá lo importante es tenerlo, en cuenta este bloco, mira, Mesh Central 2.blockspot.com, es más, si nosotros vamos y encontramos por acá, en Intel, para que diga, sí, efectivamente son de Intel, es más, pero si yo ingreso acá el proyecto de él, yo me sé el nombre totalmente, tampoco, porque es difícil, mira que es un ingeniero principal, que está trabajando en Intel, para el tema de administración remota del software, y hardware, entonces, ahí lo tenemos, encontramos acá, Mesh Central, y acá lo tenemos también, mira que acá tenemos, una revisión del producto, este es el viejo, esta es la versión 1, ya estamos en la versión 2, aunque en la actualización les diga otra cosa, ¿qué vamos a utilizar? bueno, sigamos acá, vamos a utilizar acá, vamos un momentico a, al diseño y la arquitectura de Mesh Central, vamos a utilizar Google Cloud Platform, para crearlo, pues en el siguiente video, ya cuando empecemos a instalar Mesh Central, pues les voy a dar las recomendaciones, observaciones correspondientes, la cantidad de RAM, disco duro, etcétera, entonces acá encontramos, diseño y arquitectura de Mesh Central, es súper sencillo, realmente y lamentablemente, está desactualizado, casi más de un año, ya ha cambiado mucho, aunque la arquitectura, sigue siendo casi similar, acá vemos que Mesh Central, siempre como servidor principal, como gateway, de pasarela para comunicar, al técnico de soporta, como los agentes, lo mismo, como una NIEX cualquiera, también puede servir acá, como cluster, o sea yo puedo tener, varios servidores de Mesh Central, geolocalizados a nivel mundial, digamos acá uno en Bogotá, o a nivel de territorio, digamos acá uno en Bogotá, otro en Cali, otro en Medellín, pues para que cuando se le conecte, uno a los computadores remotos, de esos usuarios, no tengamos ningún inconveniente, en velocidad, porque también eso pues, afecta mucho, a lo que se hace, o lo que se trabaja, en el rendimiento de las computadoras, o sea como se visualiza, la velocidad con la que se visualiza el tema, bueno, entonces, ¿qué más tenemos nosotros acá? es funcional completamente, a través del navegador web, o sea yo puedo administrar, a través del navegador web, no tengo que instalar nada, en mi computadora, a menos de que lo quiera instalar el Mesh Commander, la base de datos, utiliza un nuevo SQL, se recomienda para menores de 100 computadores, o sea 100 computadores o menos, pero, si necesitamos más computadoras, es lo posible utilizar MongoDB, ellos lo recomiendan acá, es más, ellos dan una pequeña explicación, de cómo configurar MongoDB, al respecto, esta arquitectura, nos sirve para nosotros, conocer cómo funciona Mesh Central, y en dónde podemos llegar, a identificar posibles problemas, y bueno, acá vemos cómo se transfiere el agente, realmente esto es un agente, que se instala, con Intel AMT, pues obviamente no hay que instalar nada, solamente configurar el Intel AMT, para que se comunique con el Mesh Central, también está en capacidad de soportar web RTC, para que la velocidad sea más rápida, de reacción de computadora, tiene una funcionalidad también de Messenger, que realmente yo no la utilizo, yo utilizo Telegram, y Whatsapp, o Skype, o el que sea, que me permita comunicarme con el cliente, y ya, realmente esto es lo que se está manejando actualmente, con Mesh Central, ¿qué más te puedo hablar de esta solución? es súper ágil, realmente tenemos unas guías de usuario, también muy fáciles de entender, como que la audición no está 100% actualizada, si no tienen todas las configuraciones, que uno quisiera tener, realmente todas las configuraciones, que hemos realizado los Mesh Central, que se han instalado, o el que se instaló realmente, lo tomamos del blog, como tal, y también obviamente el Gear Up, mantengo mirando el Gear Up, qué cosas nuevas hay, cómo se modifica, etcétera, bueno, en la instalación, vamos a utilizar este manual, vamos a guiarnos utilizando este manual, me dice que, cómo instalarlo en Amazon, cómo instalarlo en Raspberry Pi, cómo instalarlo en 1.1804, cómo instalarlo en Azure, cómo instalarlo en Google Cloud, cómo instalarlo en 1.1804, etcétera, aunque como es Node.js, lo puedes instalar en un CentOS, puedes instalarlo en cualquier otra distribución, o en donde quieras realmente, nosotros vamos a utilizar la nube de Google, en la siguiente instalación, en el siguiente día, vamos a utilizar la consola de Google, y acá pues nos vamos a dar cuenta, qué vamos a instalar, realmente mira que, es súper sencillo, no es nada del otro mundo, y ya, no fue tan complicado acá, eso sí obviamente tienes un Ubuntu 16.04, esto, bueno, no, entonces, espero que este video, te haya gustado, si te gustó, dale manito arriba, compártelo, suscríbete a nuestro canal, recuerda que estaremos sacando estos videos, cada 8 días en lo posible, así que, no es más, bienvenido a este nuevo curso, hasta pronto.